¿Por qué estudio Ingeniería Ambiental en la Santa Atatunja? Porque en ocho semestres puedo hacer doble titulación, donde cursando dos semestres puedo obtener el título en una universidad extranjera y puedo hacer homologación con Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil. Y los laboratorios son increíbles, incluso contamos con uno que está acreditado por el IDEAM y es el único en la región. Además del Instituto de Aguas y Medio Ambiente, donde puedo hacer trabajos de consultoría y adquirir experiencia laboral antes de graduarlo. Y sin duda podré seguir mis estudios en mi alma mater, con la maestría de Manejo y Sostenibilidad Ambiental. Con ellos tenemos salidas académicas a que asistemos amenazados. Visitamos empresas del sector minero y ambiental para enriquecer nuestra experiencia y conocimiento. Aquí y ahora estoy cumpliendo mi sueño de ser Ingeniería Ambiental. Vive tu sueño, proyecta tu futuro en la Santa Atatunja. Santa Atatunja Aquí y ahora Vigilada en educación.